Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, mi rato de siempre tan predecible Así que, corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero frente ya Que mis lágrimas jamás se empujarán Así que, corre como siempre No mires atrás Pase chaucha Y la verdad Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo lo que podía Pero a media vuelta se quedó Mi cabeza Tú, mi rato de siempre tan repetido Ya no, no te quedas bien Así que, corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero verás Y mis lágrimas jamás me voy a dar 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 Y sigo tantas de medir a quien me da Y darte un beso más es nada más Sé que corre como siempre quiero volver Lo has hecho ya y la verdad me da Lo has hecho ya y la verdad me da Lo has hecho ya pero al final me da